Vean el peligro, eh. El peligro. ¿A qué altura estamos? Acabamos de pasar a Mapa. Ahí van para arriba, las vacas. Imagínense en la noche. ¿Quién será el dueño, sabe? La Julia. Aquí, a ver. Pues si usted conoce las tierras, pues sabe. Ahí vamos, atrás. Imagínense en la noche el peligro que es eso. Y la responsabilidad, ¿quién es? ¿Y ahí van? Hasta eso, la vaca agarró la onda y se salió. ¿Eh? Es peligrosísimo, peligrosísimo eso, eh. Estamos, eh, pasa, hace un kilómetro que pasamos a Mapa. Y ahí están las vacas. Es, tenga mucho, bueno, ya, tenga mucho cuidado. Pues, ¿cuándo va a subir el video? Pero, bueno.